No te pido mucho Solo una mirada te lo pido por favor Y veo pasar los segundos Sin verte a mi lado me apagas el sol Si me quieres dame tus colores Un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores Con latidos de tu corazón Si me quieres quédate a mi lado Que mis sueños se hagan realidad Y al fin despertaré Y al fin despertaré Si te pido un sueño Un sueño con tu risa Un sueño que tú seas diferente a los demás Sin nada te pido Me siento tan sola Me siento a esperarte porque sé que entenderás Y veo pasar los segundos Si estás a mi lado enciendes el sol Si me quieres dame tus colores Un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores Con latidos de tu corazón Si me quieres quédate conmigo Que los sueños se hagan realidad Y al fin despertaré Y al fin despertaré Y al fin despertaré Algo cambiará Algo cambiará Y tengo esperanzas Amanecerá Si me quieres dame tus colores Un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores Con latidos de tu corazón Con latidos de tu corazón Si me quieres quédate conmigo Que mis sueños se hagan realidad Y al fin despertaré Y al fin despertaré No te pido mucho Te pido bastante Solo una mirada Te lo pido por favor